Todos sabemos que un año tiene 365 días, pero ¿sabías que ese mismo número, pero en miles de millones de dólares, es la cifra estimada que América Latina y el Caribe deberán invertir hasta el año 2030 para lograr que los habitantes de esta región cuenten con acceso universal y equitativo al agua potable, servicios de saneamiento e higiene adecuados, y otras metas relacionadas a la provisión del riego y la gestión de zonas costeras, tal como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS-6 y sus conexos? A través del estudio, brechas y cartera de inversiones en agua y resiliencia climática en la región de América Latina y el Caribe hacia el 2030, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, pudo calcular el monto total de inversión para cerrar esta brecha de inversión, 365 mil millones de dólares desde 2021 al 2030. Considerando que la pandemia COVID-19, suscitada a principios de la década, ha ralentizado las inversiones en estos dos primeros años y equivaldría a una contribución de 55 dólares por año por cada habitante de la región durante 10 años. Inversión que deberá estar enfocada en cuatro áreas, agua y saneamiento, drenaje pluvial y control de inundaciones, riego y agricultura resilientes y gestión de zonas costeras. Pero, ¿por qué invertir? En nuestra región, uno de cada cuatro habitantes no tiene agua segura. Esto es con calidad y continuidad garantizadas. Y 16 millones de personas no cuentan siquiera con acceso básico al líquido vital. Y en saneamiento la situación es aún más crítica, ya que el 51%, es decir, alrededor de 336 millones de latinoamericanos y caribeños, no tienen acceso al saneamiento seguro, con mayor énfasis en las zonas rurales. La naturaleza también se ve afectada por esta brecha en inversión, ya que el 64% de toda el agua residual que se descarga en la región no recibe tratamiento para ser reutilizada, contaminando ríos, lagos y mares. En la región, en promedio el aprovechamiento del riego es del 32% de su actual potencial. Mientras que mayores inversiones son necesarias en nuestras zonas costeras, para mitigar los perjudiciales efectos del aumento del nivel del mar sobre las poblaciones costeras y sus provisiones de agua dulce. El nivel del mar en la región continúa subiendo. El incremento varía entre 2,5 a 3,5 milímetros por año. Visita cioteca.caf.com. Descarga nuestra publicación y conoce nuestra agenda de agua y medio ambiente. Descubre más sobre los datos de los montos de las brechas de inversión en agua y resiliencia climática en los países de nuestra región. Y entérate del trabajo que CAF realiza para apoyar a los países de la región en camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. CAF ha presentado un compromiso para generar inversiones por 4 mil millones de dólares durante el periodo 2023-2026, destinados a la seguridad hídrica de la región, que representa un aumento del 67% del promedio de inversión anual de esta institución. Juntos, trabajamos por una mejor calidad de vida para millones de latinoamericanos y caribeños, especialmente los más vulnerables. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.